Yo en el momento que tuve la primera separata de Doña Urraca, empecé a indagar y vi que era una persona tan apasionante, tan fuerte y que consiguió originar sin un hombre, pues me llamó muchísimo la atención. Entonces ya dices, hay que ponerle peso a esta señora, hay que ponerle peso y hay que ponerle voz.